Hola a todos, yo soy Poli, quizás algunos de ustedes me conozcan porque soy como muy activa en las redes sociales, ahí me la paso publicando de todo, tengo también un canal en Youtube y en este canal en Youtube pues he estado platicando mucho sobre esto que es de la alimentación de nuestros animales, el canal se llama Polifacética, si es que lo recuerdan, si no le importa y luego suscríbanse para que pues encontremos más cosas y bueno el chiste es que el día de hoy pues básicamente lo que quiero es platicar con ustedes, quiero que platiquemos sobre alimentación para perros, alimentación para gatos y cuestionarnos un poquito que es lo que les estamos dando de comer, porque bueno, casi nunca nos cuestionamos que es lo que comemos nosotros o como se hacen los alimentos y pues muchísimo menos nos cuestionamos que onda con las croquetas, no, como se hacen, quien las hace, pues el perro tiene una nutrición diferente o no, es carnívoro, es cervívoro, que onda, no, entonces pues eso es lo que hoy les quiero platicar y antes de esto he pensado contarles primero pues quien soy yo, porque si no soy una fulana de pelos de colores que viene y les dice un chorro de cosas y pues quien sabe, ¿no? Entonces bueno, para empezar les quiero decir que pues yo me dedico a esto profesionalmente, yo soy socióloga de la salud, soy politóloga de la alimentación y básicamente me dedico a estudiar qué es lo que pasa con esas otras cosas de la salud que los médicos normalmente no se enteran, porque tendemos a pensar que los únicos profesionales o especialistas de la salud son los médicos, sin embargo todas esas otras cosas que hay alrededor de la salud y las enfermedades como por ejemplo las sustancias nocivas o tóxicas, los fármacos, cuáles son los acuerdos económicos o políticos que existen para que nosotros comamos lo que comemos, pues esas son cosas que en realidad no las estudian los médicos, ¿no? El médico rara vez se pone a pensar si es que comemos o no maíz transgénico porque tenemos o no un acuerdo económico. Y entonces pues yo estudio esas cosas, que es todo eso que tiene muchísimo que ver con que tengamos una pandemia de obesidad en nuestro país o con que tengamos tantos casos ya tan avanzados de cáncer y otras enfermedades por culpa de todos estos químicos que hay en nuestros alimentos. Y pues bueno, si de por sí casi no hay gente que se preocupe por investigar esta parte de la salud, ¿quién se preocupa por investigar esta parte de la salud de los alimentos de los perros y los gatos? Si casi nadie lo hace con los humanos. Entonces pues bueno, hoy les quiero platicar un poco de pues de esto, ¿no? De qué es lo que pasa con esta alimentación y contarles un poco cómo llegué yo aquí porque bueno, si bien esta es mi profesión, no es como que me dedique específicamente al asunto de los alimentos de perros y gatos o que siempre haya sido así. Todo esto empezó porque como muchos de ustedes pues yo también soy mamá o familiar de perros y gatos. Y resulta que hace cinco años a mi vida llegó un pudul que se llama Tamal. Ya sé, ya sé, el papá le puso ese nombre y el papá está ahí enfrente, júzguenlo a él. El que está batiendo para todos los ojos es el papá. Y bueno, Tamalito desde que llegó a nuestra vida ya venía con un cuadro muy fuerte de enfermedades que suponíamos que era porque pues había sido muy abusado, había sido muy maltratado en la calle, fue un perro que se recogió como todos los animales que tenemos en casa el día de hoy. Y pues tratamos de pues hacer los diagnósticos como normalmente la gente común hace, ¿no? Vamos al veterinario, escuchamos, hacemos estudios, vemos qué pasa con el animal, nos dicen algo que como que no nos cuadra, le damos medicamentos, sigue estando enfermo y entonces empezamos, híjole, hay otra opinión, ¿qué hacemos? Vamos a otro médico y pues es un ciclo, ¿no? Y uno siente que el animal en realidad no se cura. Y pues eso nos pasó con Tamal. Tamal tenía muchos vómitos de bilis, todo el tiempo tenía inflamado el estómago, tenía días que su energía era la de un perro común y corriente y luego días en que todo el tiempo estaba pues cabizbajo, sin energía, triste. Y pues hicimos todos los tratamientos que nos dieron todos los médicos alópatas y no alópatas, ¿no? Probamos omeprazoles, ranitidinas, conteos por millones, de lactobacilos, probamos darle de tomar kefir, probamos darle medicamentos de toda especie, tees, vaya, hicimos todo lo que podíamos y de todos modos seguía enfermo. Tan enfermo que tenía periodos en los que ingresaba a urgencias al hospital porque despecaba sangre, perdón por los que están comiendo, pero bueno, era terrible para nosotros. Y pues yo como familiar del Tamal me sentía devastada y no sabía qué hacer. Y ya en ese entonces ya tenía yo pues al menos tres años de experiencia trabajando el asunto de la alimentación profesionalmente. Y me parecía que era muy obvio y muy lógico que lo que le estaba pasando a Tamal era muy parecido a lo que nos pasa a toda la población. Que vivimos con gastritis y vivimos con colitis y pensamos que es normal y decimos no, es que era mucho chile, no, es que era mucho azúcar, no, es que era mucho, o sea, no es normal que se inflamen, no es normal tener dolor de estómago. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a comer alimentos procesados e industrializados que creemos que es normal que toda la gente a nuestro alrededor esté enferma. Casi todos tenemos conocidos enfermos. Creo que no hay una sola persona en el día de hoy aquí presente que puede decir que no tiene un familiar que tenga diabetes, su cardiopatía, su obesidad. Estas enfermedades que aparte son las tres principales causas de muerte en nuestro país y que pues nos resulta natural, pero pues no, no es natural. Y entonces yo empezaba a hacer el hilo, ¿no? Y decía, bueno, es que qué está pasando con Tamal, qué le están dando de comer. Y los veterinarios me decían, no, es que le tienes que dar un alimento hipoalergénico, que dale Royal Canin, que dale no sé qué cosa carísima, unas latas que aparte cada una costaba, no sé, 75 pesos y yo decía, no manches, o sea, pues qué tiene, no tiene cáscara de oro o qué pedo. Y me ponía a ver los ingredientes y todo era harina glutinada de... y porcentaje de proteína, tanto por ciento. Eso no es un ingrediente, un porcentaje de proteína no es un ingrediente. Y entonces como que empezaba yo a ver, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y, o sea, ¿con qué está hecho? ¿Cuáles son los ingredientes verdaderos? Pero ¿cuál es el proceso que hay detrás para hacer las croquetas? Y entonces me puse a investigar y estudiar muchísimo el tema. Contacté a un chorro de centros de investigación académica, tanto en México como en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia y en Escocia. Y me puse a investigar, bueno, ¿qué investigaciones se han hecho al respecto? ¿Cómo se hace el proceso de las croquetas? ¿Qué está pasando? Y lo que encontré fue absolutamente terrible. El proceso de la normatividad que existe, la normatividad sanitaria para poder hacer las croquetas, es casi nulo. Entonces, todo lo que sobra de la industria cárnica humana va a parar a las croquetas. Es decir, cualquier animal que esté moribundo, que esté enfermo, que no se limpió, cualquier animal que tenía algún tipo de virus, bacteria, etcétera, va a parar a una licuadora gigante para hacer croquetas. Y esa reglamentación que encontré estaba en países desarrollados. Entonces, pensemos cómo está en México, donde la normatividad es muchísimo peor. Por ejemplo, en el caso de los lácteos que se utilizan para las croquetas y que se utiliza para cualquier cosa, porque eso aplica para cualquier envase de lácteo, ya sea leche o queso. En México, la normatividad dice que pueden existir 450 mil millones de unidades de pus por cada célula en la leche. En otros países es menor, en otros países es nada más de 350 mil millones de unidades de pus por célula. Pero entonces, si uno empieza a ver esas cosas, dice, no manches, si yo no me quiero comer eso, ¿por qué se lo daría a los que más quiero? A mis perros, a mis gatos, ellos dependen de mí. Es una responsabilidad. Y mientras más y más indagaba, pues más me iba encontrando cosas absolutamente terribles, como no sólo el asunto de que ahí aplica a todos los animales que están enfermos, que ya les comentaba, sino todo lo que sí pasa también con la industria alimentaria, también para humanos. Cualquier animal, ya sea un pescado, ya sea un cerdo, ya sea una res, o sea un pollo, lo que sea, se produce en una granja, no se produce de forma silvestre. En las granjas absolutamente todos los animales llevan hormonas, aunque les digan que son orgánicos. Las hormonas provocan que, pues tenemos una población donde casi el 60% de los hombres en todo el planeta, o al menos en la población occidental, tiene senos. Nos parece normal que los hombres desarrollen un poco de senos. Y no, pues eso es porque están consumiendo lácteos, están consumiendo hormonas que hacen justamente que tengan ese crecimiento. Y bueno, no sólo eso, si nos ponemos a pensar también en todo el alimento que hay para perros, que supuestamente es saludable y dice que tiene omega-3 porque viene del pescado, pues bueno, junto con omega-3 también trae mercurio y también trae hormonas, porque el pescado que se utiliza de granjas, pues ya no viene de forma silvestre. Es un pescado que también se reproduce artificialmente para un consumo específico. Entonces, básicamente cualquier alimento que ustedes les den a un animal que esté hecho con otros animales, pues tiene este problema de las hormonas y de todas estas cosas que generan otras enfermedades, porque pues el colesterol alto es una enfermedad que solamente aparece en el consumo animal. No hay forma de tener el colesterol alto, aunque uno sea frito vegano o gordivegano, porque el colesterol sólo existe en productos animales. Entonces nos preguntamos, oye, pero no manches, es que los perros hoy en día tienen diabetes, tienen cardiopatías, tienen cáncer. ¿Es normal que un perro tenga cáncer? Por supuesto que no. ¿Por qué los perros tienen las enfermedades de los humanos hoy en día? ¿No se lo han preguntado? Porque les dan de comer comida hecha por humanos. Porque les estamos dando de comer croquetas que están diseñadas por humanos que se hacen en una industria humana con residuos de la industria alimentaria humana. O sea, pues ahí está la respuesta. Y entonces, claro, uno va al veterinario y le dice, oiga, doc, es que fíjese que el perro le pasa esto y esto y ¿qué hago? Y el veterinario le dice a uno, dele estos fármacos y estas drogas y se las va a dar cuatro veces al día y se va a poner muy bien. Y el perro nunca se pone bien, pero uno el resto de su vida está comprándole drogas, teniendo al perro medicado eternamente. Y uno dice, híjole, o sea, es que eso es lo normal, ¿no? Lo normal es que la gente se enferma y toma medicinas. Pero pues no, no sería, eso no es normal. Lo normal sería estar saludable. ¿Por qué tendríamos que estar todos enfermos todo el tiempo consumiendo a una industria que no casualmente es la segunda industria más redituable del planeta? La industria de los fármacos. Entonces, básicamente, tanto nos afecta a nosotros como humanos, como afecta también a nuestros animales de familia, a nuestros animales de compañía. Y entonces yo me iba encontrando con todo esto y decía, bueno, que ya está este asunto de que pues tienen hormonas, los animales en las croquetas y aparte están hechos con residuos, pero aparte está todo lo agregado, ¿no? Tienen embulsificantes que para que esté más aguadito cuando es un alimento pues húmero. Tienen sodios cuando es una croqueta dura, aparte de colorantes, para que dure más tiempo. Y uno tendría que tener la capacidad suficiente de decir, bueno, si esto no se caduca en un año, o sea, ¿por qué me lo pongo? Si ni las bacterias lo quieren, ¿por qué lo querría yo? O sea, es una cosa que hay que empezar a cuestionarnos. Si un alimento tiene tantos conservantes, pues no es algo saludable, es algo que solo nos llena, solo son harinas y que justamente el proceso para hacer las croquetas es desecar absolutamente, deshidratar el alimento. Y pues claro, esto lo que provoca es que luego los perros tienen problemas urinarios y uno dice, bueno, ¿y por qué? Pues porque no consumen suficiente agua ni en el alimento. Ya el alimento está diseñado para que no tengan que comer otra cosa, la croqueta. Y viene esta otra parte ética, ¿no? Imagínense que cada día de su vida comieran siempre lo mismo. O sea, ¡qué hueva! ¿Todos los días de su vida comer lo mismo? Solo porque les dicen que en eso están todos los nutrientes que necesitas. Es como lo que le hacen a muchos viejitos cuando están enfermos y les dicen que tienen que tomarse estas bebidas preparadas que se llaman Ensure, ¿no? De ese tipo, que son como un suplemento alimenticio. Y les dicen, es que aquí ya están todas las vitaminas que necesitan y te lo tienes que tomar todos los días de tu vida. O sea, el viejito al tercer día te va a decir, pues que anda, ¿no? Que ya se aburrió, que le des, no sé, unos tacos o alguna otra cosa. Y es absolutamente lógico. ¿Por qué? Porque nosotros, pues como animales, nuestro instinto nos dice qué comer a partir del olfato, del gusto, de lo que se nos antoja. Y pues hay muchas veces que le ponemos las croquetas al perro y el perro las ve y casi que te voltea a ver y te dice, ¿y luego? ¿No? Pues claro, ni siquiera le llama la atención a nivel olfativo. O sea, en términos naturales su cuerpo no le pide que se lo coma. Es algo que no le llama. En cambio, te estás comiendo unos tacos de arroz y ¿qué tal? ¿Estás sentado moviéndote la cola? Para ver si le das. Es absolutamente natural. O sea, el alimento le llama la atención. Eso tendría que ser lo que hagamos por ellos. Cocinarles, que es a lo que quiero llegar. Y bueno, el punto es esto, ¿no? Voy a volver un poquito atrás. Todo lo que se le añade, ¿no? Se le añade un chorro de colorantes. Actualmente no existe una sola croqueta en el mercado que no lleve colorantes. Incluso las que dicen ser muy saludables, llevan colorantes para hacerlas más atractivas. Y pues ya desde hace más de cinco años, la Organización Mundial de la Salud, junto con otras instancias, han dicho que el colorante rojo, ese que aparece en casi todo, en los emanems, en los panditas, ¿no? Y el colorante amarillo también, provocan cáncer. Y se dio una alerta fuertísima y se prohíe en un chorro de países. En nuestro país no está prohibido, porque en nuestros países, en América Latina, casi nada está prohibido. La normativa que hay de sanitaria y de salud es malísima porque tenemos unos acuerdos comerciales de una cantidad de dinero brutal que se le paga a los gobernantes y entonces pues no se hace gran cosa, ¿no? Pero son cosas que nosotros como consumidores hay que empezar a cuestionarnos. Porque pues nosotros sí tenemos la capacidad de hacer algo al respecto. A lo mejor no vamos a lograr que cambie la ley el día de mañana. Pero lo que sí vamos a lograr es que mi perro ya no come eso. ¿Por qué le daría eso a mi perro? Si no es bueno para mí, ¿por qué sería bueno para él? Y ese es mi mantra. Me lo repito a mi misma. Si yo no comería eso, ¿por qué se lo daría a mí tan mal? Ni a mis gatas se lo daría tampoco, no se lo daría a nadie. Y entonces, bueno, el chiste es como, pues cuestionarse todas estas cosas. ¿Por qué le damos croquetas a los perros? Pues solo porque es cómodo para el humano, en realidad. Porque decimos, híjole, es que no tengo tiempo. Es que es más fácil, ¿no? Lo sirves en un plato y se lo das. Pero ¿hasta dónde eso es justo? Y eso es lo que quiero que nos cuestionemos hoy. Y a veces son cosas que no nos gustan escuchar, ¿no? Pero creo que sí, sí tenemos que escucharlas. Y más que escucharlas, reflexionar al respecto. Porque lo que a mí me puede parecer, ay, es que son 10 minutos más que me siento y veo Netflix. Pues sí, pero implica dolor para él en un futuro. Implica que se enferme de algo. Implica una cuenta de veterinario. Implica también que tengas que hacer después químicas sanguíneas o diferentes estudios. Entonces, por el lado de lo económico o por el lado de lo ético, darle croquetas a los perros y a los gatos es de lo peor que podemos hacer. Y entonces, bueno, yo llegué a esta conclusión, regresando a lo de la historia de lo que había pasado con mi perro, ¿no? Llego a esta conclusión de que no le puedo seguir dando croquetas. Empiezo a encontrar el caso de muchísima gente como yo. Yo no era la única que se había puesto a investigar todo esto. De gente abriendo una campaña así fuertísima en contra de los alimentos procesados para animales. Y dije, bueno, ok, no le voy a dar, pero entonces, ¿qué le voy a dar? O sea, tampoco es como que de buenas a primeras. Ahora soy nutrióloga de perros y a ver qué le doy, ¿no? Entonces, pues me puse a investigar un buen y encontré un chorro de apoyo. Encontré un buen de organizaciones internacionales de médicos que actúan por la ética. Ese es el nombre de uno de ellos. Y médicos veterinarios veganos, médicos veterinarios que se dedican al comportamiento animal y nutrición de diferentes países. Encontré como ocho distintas organizaciones, todas las cuales se encuentran citadas junto con los estudios y con todo lo que les estoy comentando en los cuatro videos que he preparado al respecto que están en el canal de Polipacética, en una lista de reproducción que se llama Cuidado de los Animalijos. Y ahí el que quiera consultar los libros, los artículos, todo, ahí lo puede encontrar. Yo nada más vengo a platicarles el día de hoy, no a traerles el estudio. Pero bueno, el punto es que encontré todas estas organizaciones y pues de plano les expliqué la de la mamá desesperada, les mandé la foto del tamal, les mandé la química sanguínea del tamal, les expliqué el caso de todo lo que les había pasado y pedí asesoría, ¿no? Les dije, ¿qué hago? Y la respuesta de todos fue, sí, o sea, tu perro lo que necesita es una alimentación basada en plantas, una alimentación libre de grasas y una forma de vida más compasiva, ¿no? Esa fue la palabra que me dijeron y hasta me resonó mucho conmigo misma, como de claro que sí, o sea, si no estoy de acuerdo con matar animales, ¿por qué estaría de acuerdo con matar animales para alimentar a mi animal? Que eso es algo que a veces también no nos cuestionamos. ¿Por qué mataríamos a un animal solo para alimentar a otro animal? Y eso es parte de lo que nos toca como cuestionar nuestra congruencia o nuestras contradicciones también y se vale vivir con ciertas contradicciones porque si tienes un gato y el gato es un animal carnívoro, pues ni modo, ¿no? Al menos lo que podemos hacer es que el gato sea un animal saludable y no le demos croquetas, pero ni por error y aprender a cocinarles. Y pues eso fue lo que hice, ¿no? Me di a la tarea de empezar una campaña, como lo que estoy haciendo hoy en día, para tratar de platicarle a la gente qué es lo que yo he encontrado, pero además platicarles la solución porque no se trata de que yo venga y les diga, ok, nunca más lo vuelvan a dar croquetas, ¿no? Ya va a estar y luego llegas a tu casa y que le das, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue igualmente contactar con diferentes organizaciones de nutricionistas, de animales, de perros y pues leer todos los libros que me encontré en el camino, que afortunadamente son muchos porque la verdad es que el tema de alimentar a los perros con una alimentación basada en plantas no es nuevo, tiene más de 15 años. De hecho, el perro más longevo en toda la historia del planeta vivió 29 años y fue un parro vegano y está en la lista de los recordines, así que bueno, estoy en la lista. Y como él hay muchos otros. De que yo empecé a hacer esto, he encontrado muchísimos perros veganos y también yo he desarrollado la asesoría nutricional para al menos media docena de perros, todos los cuales estaban enfermos, ya sea de anemia, de obesidad, de diabetes, el tamal tiene pancreatitis y bueno, otras enfermedades más y todos se han o curado por completo o la enfermedad es crónica, pero han desaparecido los síntomas. Y entonces creo que eso es como lo más importante a considerar, el resultado en realidad. Y entonces yo lo que desarrollé fue un sistema para tratar de pensar, bueno y entonces, ¿cómo hacemos una dieta para nuestro perro? Que es como una especie de pirámide. Y entonces en la parte de hasta arriba o lo que tiene más cantidad de alimento, sería de cereales. Entre los cereales podemos incluir trigo, avena, arroz, maíz, quinoa. Y bueno, de esto hago como el paréntesis para tratar de desmitificar todo lo que se ha dicho de que es que no le puedes dar cereales a tu perro. Por supuesto que le puedes dar cereales a tu perro. Por un lado porque se han hecho muchísimos estudios sobre asimilación de almidones, que es lo que tienen las papas o los tubérculos y también los cereales. Y los perros tienen toda la capacidad para poder asimilarlos, porque ellos generan una enzima en su saliva y también en su sistema digestivo que les permite digerir perfectamente, igual que nosotros, los cereales. De hecho, la alimentación con cereales para los perros es muy productiva o les ayuda mucho para cuando tienen obesidad, para cuando tienen diabetes, siempre y cuando todos los cereales que utilicemos sean integrales. Pero vamos, eso es algo que hasta con nosotros. O sea, nosotros nunca deberíamos de comer un tipo de cereal que no se integra. Porque el problema del cereal que no es integral es que ya se le quitó el germen, ya se le quitó la fibra y entonces nos provoca a nosotros una digestión que es como rapidísima la absorción, no nos da suficiente energía y entonces empezamos a acumular grasa. Y por eso es que dicen, es que si comes arroz blanco vas a engordar. Sí, por supuesto, eso es lo que sucede. O sea, necesitamos comer cereales que siempre sean integrales y eso aplica también para nuestros perros. Por otro lado, hay gente que me dice, pero es que si le das trigo a un perro, ¿qué va a pasar con las alergias? Que desarrollan alergia al gluten. Bueno, eso también es un mito, déjenme decirles. Una cosa es que la gente puede estar enferma y ser celíaca y entonces no puede consumir gluten o que seas intolerante al gluten, que eso quiere decir que cada vez que comes gluten te inflamas un poco. Pero muy diferente es que tengas una alergia. O sea, una alergia ya es algo grave y entonces eso también es algo que se nos dice mucho, pero tampoco es cierto. Hay que desmitificar. Y por otro lado está más bien el asunto de si le estamos dando de comer a nuestros perros cereales como maíz o como quinoa, por ejemplo. Pues son cereales que tienen un chorro de fibra, tienen mucha proteína, tienen todos los aminoácidos necesarios para que ellos se desarrollen muscularmente y suficiente energía para que desarrollen todas sus actividades. Entonces eso sería lo que está como en la parte de hasta arriba de qué es lo que más le vamos a poner. Vamos a imaginarnos que vamos a hacer esta receta en una olla y entonces esa es como la base de la pirámide, ¿no? Por decirlo así. Más cereal, eso es lo que más le vamos a poner. Después lo siguiente que vamos a utilizar son legumbres, porque en las legumbres pues está la proteína necesaria. Y en las legumbres pues entran los chícharos, los frijoles, ya sean frijoles rojos, peruanos, negro, el que sea, el frijol de soya por supuesto, todas las legumbres que se nos ocurran podemos utilizar. Y sobre todo si utilizamos frijol negro o si utilizamos frijol de soya, son frijoles que tienen muchísima proteína y entonces esto va a ayudar muchísimo a que sea una nutrición adecuada para los perros. Los perros necesitan solamente entre el 25 y el 35% de proteína. En realidad eso de que un perro es un carnívore necesita muchísimo más también es un mito, que es diferente con un gato. Un gato sí necesita de un 55 a un 65% o hasta más si es un gato con mucha actividad de proteína, un perro no. Entonces pues está bien que los perros consuman las legumbres como una proteína. Y por ejemplo en el caso de que mucha gente dice, pero es que si le das frijol pues se va a inflamar y todo el tiempo va a tener gases el perro. Bueno, pues es muy parecido a nosotros. Si ponemos los frijoles a remojar no va a pasar eso. Si no ponemos los frijoles a remojar pues sí va a tener un proceso de, pues que se va a empezar a llenar de gas y todo eso va para el estómago. Por otro lado está este otro mito que ya también muchas veces se platicaba al respecto de la soya, del frijol de soya. No, es que todo el frijol de soya es transgénico. Pues no, tampoco todo el frijol de soya es transgénico. El frijol de soya transgénico en realidad el que todo es transgénico es el que se le da de consumo al ganado. Ese sí es transgénico. Y es transgénico porque se necesita que se pueda producir rápido, que no tenga ningún tipo de dilatación en la semilla cuando llega a haber una peste o que hay para poder utilizar herbicidas y que la planta no se agapea y bueno otras cosas más. Entonces ahí sí, ahí sí hay que tener cuidado. Sin embargo, como les decía, consumo humano o en este caso el que nosotros podamos ocupar para nuestros animales, pues no va a ser un frijol transgénico. Entonces bueno, lo siguiente que vendrían en lo que nosotros agregamos en la olla son verduras y raíces. Y en esto lo que se incluye son por ejemplo zanahorias, brócoli, papas, camote, que todas estas pues son verduras que tienen mucho selenio, tienen todo el grupo de las vitaminas A. Entonces son como muy importantes para la nutrición, pero aparte son muy importantes por el alto contenido que tienen de carbohidratos. Y lo último que nosotros agregaríamos a nuestra olla de lo que lo preparamos son semillas y frutos secos. Y aquí agregaríamos cosas como la chía, el ajonjolí, el cacahuate o el girasol, la semilla de girasol. Y por ejemplo la chía o la linaza son semillas que tienen muchísimo omega 3, son semillas que son muy saludables, tienen incluso 6 veces más calcio que la leche, aparte de que la leche descalcifica, en realidad no es una buena fuente de calcio. Y bueno, tienen 3 veces más hierro que la espinaca, por ejemplo. O sea, son semillas que tienen un contenido nutricional muy alto. Y bueno, hay una recomendación aparte de otros productos que podemos agregar a la receta que estamos preparando para nuestros animales. Por ejemplo, la melaza, que la melaza sale de hacer la miel con el piloncillo. Y uno dirá, no, pero es que no le puedes dar azúcar al perro y tal. Pero es que la melaza, una vez que se pone a cocer, y que aparte no le vas a agregar más que una o dos cucharadas, en realidad ya no tiene demasiada azúcar. Y es un azúcar con fibra, porque no es azúcar refinada. Entonces es una fibra que le va a ayudar, que tiene selenio, que tiene potasio, que tiene magnesio. Y bueno, otras cosas que son muy buenas de agregar a la comida de los perros es el perejil, que tiene toda la cadena de aminoácidos completo. Tiene zinc, tiene folato, otra cosa es la quinoa que ya les mencionaba, que también tiene magnesio, tiene fósforo. Y bueno, pues muchas otras cosas más. Cuando yo me empecé a asesorar de esto, al principio me sonaba como, híjole, es un poco de experimentación, ¿no? O sea, empezar a preparar recetas y ver cuál le gusta y pues probar. Y pues sí, pero es como con uno mismo. O sea, aún no hay cosas que pruebas y por muy nutritivo que sea, dices, no, guacatelas, o sea, esto no me lo puedo comer. Y con ellos vas a hacer lo mismo. Y yo lo que he encontrado que les encanta, por ejemplo, pues son los frijoles, las lentejas, los garbanzos, porque son alimentos muy olorosos. Entonces es algo que ellos inmediatamente huelen y les gusta. Y bueno, al día de hoy, creo que lo único que le he dado de comer a tamal, que no le ha gustado en toda su vida, ha sido la sandía. O sea, a él en realidad todo le encanta, todo, todo le encanta. Y pues también pueden comer fruta, aunque claro que poca, porque pues ellos en realidad no tienen, pues no están diseñados para comer demasiado dulce. Pero eso no quiere decir que no le puedas dar medio plátano a tu perro, porque aparte te lo va a agradecer, se te va a quedar viendo así con cara de, ah, dale, dame medio plátano, dale, medio plátano. No le va a hacer daño, en absoluto, solo no le des demasiado. Porque el asunto de darle mucho dulce, pues es que aparte de que te lo va a poner hiperactivo, como todo niño, pues puede que suba un poco de peso. Y al final lo que queremos es, pues, mantener siempre a nuestros perros en un peso estable. Entonces, pues eso es parte de cómo podemos hacer una buena nutrición para nuestros perros. Lo otro que quería comentarles es el asunto de la suplementación, porque mucha gente dice, bueno, ok, lo voy a cocinar en casa, pero ¿cómo voy a obtener todos los nutrientes? En estos videos que he preparado que están en el canal, lo platico con mucho más detalle, les recomiendo que lo revisen. Pero es que no hay un solo nutriente que no podemos encontrar nosotros en la naturaleza, en las plantas, en las raíces. En realidad, ni siquiera porque tengas una alimentación 100% vegana, tendrías que pensar en consumir un solo suplemento. No hay nada que no puedas encontrar en las plantas. Lo único que no podemos encontrar, en realidad, es la B12, porque la B12 es una vitamina que se encuentra en la tierra. Y actualmente, como todo lo que se cosecha ya, pues ya no es orgánico, ya la tierra está demasiado erosionada, ha perdido muchos de sus minerales y de sus bondades, pues ya no tiene eso. ¿Cómo se aseguran los omnívoros de que sí comen B12? Pues es que a las vacas, a los cerdos y a los pescados, se les inyecta B12 sintética, industrial. Entonces, si nosotros no comemos animales, pero queremos tener B12, pues nos comemos la misma sintética, pues nada más no te comas a la vaca, la vaca no te lo tienes que comer, nada más te comes la capsulita. Y bueno, eso sería lo mismo que tendríamos que hacer suplementar a nuestros perros. Y básicamente, un perro necesita, según el tamaño, según la edad, de 100 a 200 microgramos de B12 al día. Es más o menos como la cuarta parte de lo que necesita un humano. O sea, si tú te tomas una píldora diaria, pues a él le das un cuarto de píldorita. Eso es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, con el tamar. Y, pues bueno, en realidad no necesitan ninguna otra suplementación, otro tipo. ¿Qué necesita más calcio? Pues sale más ajóncoli. ¿Qué necesita más proteína? Porque es un perro deportista, pues dale más frijol de soya, más lentejas. Tamal es un pudul que pesa 7 kilos. No sé si alguien lo conoce por aquí, porque aparte se echa un poco famoso. Es un pudul de 7 kilos, de este tamaño, que sale a hacer ejercicio conmigo. Yo soy ciclista de resistencia y tamal corre 17 kilómetros seguidos. Yo quiero que, pues los que estamos aquí presentes nos cuestionemos cuántos de nosotros corremos 17 kilómetros seguidos. Y yo me pregunto ¿cómo lo hace tamal? Porque es un perro súper bien nutrido. Es un perro que está saludable después de todas las veces que estuvo mal, que entró al hospital, que consumió todos los antibióticos y analgésicos sabidos por haber. Hasta el día que dije, tiene que haber una alternativa. Y luego, ¿qué le doy al kitty cat? El kitty cat es carnívoro. Nos guste o no nos guste. Entonces, a los gatos, pues sí, hay que darles de comer a animales. Pero yo la postura que tomo es, hay que tratar de hacer un ejercicio de reflexión y un ejercicio congruente. ¿En qué sentido? Cuando nosotros decidimos adoptar a un gato, decidimos no dejar morir a un animal. Porque normalmente son gatos adoptados, no vamos a suponer. Y bueno, ¿sería cruel decir que lo dejas morir porque entonces tienes que matar a otros animales para darle de comer? Pues sí, sí sería cruel. Aunque también es cruel la obra, ¿no? Tener que recurrir a matar a otros animales para alimentar al gato. Entonces, bueno, eso es algo que hay que reflexionar. Pero bueno, ya tenemos al gato, ya lo amamos, ya es parte de la familia. ¿Cómo lo alimentamos para que el gato esté saludable? Yo lo que recomiendo es que hagamos también un puré, pero va a ser una proporción muy distinta. Obviamente no le vamos a dar una proporción alta en cereales, sino que lo más grande que le vamos a dar va a ser de vísceras de animales. Le podemos a eso también ponerle alguna otra cosa que no sea específicamente vísceras, le podemos poner pechuga de pollo, pescado, yo qué sé. Pero el punto es que lo más importante para el gato es que consuma corazón. ¿Por qué? Porque los gatos no pueden sobrevivir si no consumen taurina. Que la taurina es un, pues una sustancia que no necesitan ni los perros, ni los humanos, ni ningún animal que no sea carnívoro. La taurina es lo que hace que el animal, al momento de ver a otro animal, se le dilate la pupila y para él en ese instante su cerebro se convierta en una presa y que brinque y lo case y todo. Que no pasa ni con nosotros, porque ninguno ve un árbol, un pájaro y saliva. O sea, eso no nos pasa. Entonces los humanos naturalmente no somos carnívoros. Comemos o llegamos a comer o, pues que todavía lo hagan, comen carne en realidad más por costumbre que por otra cosa, porque pues se nos ha educado a que festejamos comiendo pollito y carnita y hasta le decimos en chiquito como si fuera algo bonito. Y pues hemos quitado un poco toda esta parte de lo ético que hay detrás, de lo nutricional que hay detrás y del hecho de que si fuéramos carnívoros o si el perro fuera carnívoro, igual que nosotros, no tendría colesterol alto, no se enfermaría de diabetes, ni le darían todas estas enfermedades. ¿Cuándo han visto un tigre que tenga alto el colesterol? Pues no, pues eso no pasa. Porque su cuerpo tiene la capacidad de digerir la carne. El intestino de un carnívoro es chiquito, porque así como entra sale. En cambio el intestino, pues quienes somos omnívoros, pues no tiene ese tamaño, es un poco más grande. Incluso el nuestro es larguísimo, ¿no? Porque tenemos una digestión así de, puede ser hasta de meses, ¿no? Dicen que cuando hacen colonoscopía se encuentran cosas que han estado ahí hasta por 10 años. Entonces, pues, y eso es lo que no pasa con el gato, por ejemplo. O sea, el gato caza. El gato si un día se sale de casa, se come, o hasta dentro de casa, ¿no? ¿Quién no ha encontrado a su gato comiéndose las arañas, o las cucarachas, o yo qué sé? El perro no. El perro a lo mucho, cuando llegan a atacar a un animal, lo hacen por diversión. O sea, no tienen como esa parte de ponerse a pensar, pues, si está bien o está mal. Él simplemente se está divirtiendo, ¿no? Atacó el pajarito, o lo que sea. Pero no se lo comen. O sea, no le despierta eso. Entonces, bueno, el punto es, con el gato, pues sí, al gato hay que darle esta parte de la taurina, que se encuentra en el corazón. Entonces, podemos hacer diferentes recetas, tal como con el perro, probar cuáles son las que le gustan más. En donde incluyamos mollejas, o incluyamos hígado, o incluyamos pescado, pechuga, otras cosas más. Siempre y cuando siempre haya taurina. Y después, ponerle una gran cantidad de agua, y a esto agregar una o dos cucharadas, por ejemplo, de avena, o de linaza, o de chía, un poquito de zanahorias, un poquito de ajonjolí, porque estos son unos ingredientes que, como ya les mencioné, que, pues, son muy altos en calcio, en omegas, y en otros, pues, nutrientes más, pero que en realidad el gato no necesita tanto, porque lo que más necesita es grasa, es proteína alta en ácidos, pues, calcio, ¿no? O sea, lo que trae el hígado, las vísceras, etcétera, que eso es lo que no podemos procesar nosotros, ellos eso es lo que necesitan. Entonces, la mejor forma de asegurarse de que lo que le das de comer a tu gato, al menos, no tenga colorantes, no tenga sales, no esté llena de otros aditivos, pues es que le prepares de comer en casa. Y bueno, eso es lo que yo recomiendo. Y mucha gente dice, ay, pero es que qué asco yo ponerme a cocinarle. No, cuando ya no comemos carne, y pensamos en cocinar carne, decimos, qué terrible, ¿cómo lo voy a hacer? Pero qué terrible pagarle a alguien más para que mate al animal que ya está enfermo, moribundo, que lo haga croqueta, que sea un alimento que no lo va a nutrir suficiente, que lo va a enfermar. O sea, creo que lo mejor que podemos hacer es, pues, ni modo, ¿no? Y ponemos la pinza en la nariz y actuamos por ellos, porque al final, lo que sea que estemos haciendo, tenemos que pensarla no por nosotros, sino por ellos, ya sea por ese animal que es tu familiar, o por esos otros animales que no lo son. Entonces, bueno, pues eso es todo lo que yo les vengo a compartir el día de hoy. Si tienen preguntas, por favor, creo que podemos tener un poco de tiempo para que nos comentemos. Gracias. 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 Gracias.